y quiero que veas como, a ver, habla, están hablando de la boda y están hablando de cuándo, cuándo se casaron. Pero así me quieren. Obvio, correcto. Pero así me quieren, obvio, correcto. ¿Qué edad tenían cuando se casaron? Esta pregunta no la vamos a saltar, por obvias razones. Y eso, a ella le causa gracia. Mira, es importante mencionar esto, ¿por qué? Porque ella en este momento, yo no sé si en 10 años, como lo vaya a ver en 20 años, pero en este momento no lo ve nada mal. Al contrario, le divierte esa diferencia de edades. Quiero que veas que él, por su parte, baja la cabeza porque de alguna forma se da cuenta que es una gran diferencia de edades y que esto no es bien visto. Aunque es importantísimo decir que para que una persona de 15 años se pueda casar, tiene que haber el consentimiento de los padres. Así, así, así lo establece.